Música ¿Qué tal amigos? Este es el sistema de sonido con el que cuenta un Volkswagen Golf que llegó a participar en este Car Show desde el estado de Puebla Aquí alcanzamos a ver dos amplificadores Hi-Phoenix Brutus, modelo VR1000.1 Cada uno de estos amplificadores está conectado a un subwoofer Son unos Pioneer de 12 pulgadas y están conectados a un ohm Son doble bobina de dos ohms, están conectados a un ohm a cada uno de estos amplificadores Y aquí lo que es en la sombrerera le hicieron un panel Para poder instalar este amplificador Nano Steel Pro Cuatro canales Para alimentar este set focal de dos vías Y unos medios y agudos que están aquí en la tapa de la puerta Y aquí por dentro tiene otro amplificador que es el que alimenta el set de medios que está instalado en la parte delantera Aquí se ve el Twitter El medio está en las tapas de las puertas en el lugar original Aquí si se dan cuenta Si se dan cuenta el estéreo Es de una Volkswagen Tiguan Los asientos son de un Jaguar Ya vieron ahí sus asientos Y aquí está el otro amplificador que es un Hyphonics También de cuatro canales para alimentar el set delantero Y tiene aquí su ecualizador que es de la marca Divi Drive Y este Volkswagen Golf Es un 2016 Aquí vemos su fascia original Pero la modificaron para ponerle los neblineros La parrilla Los faros Y el lip delantero De un Volkswagen Polo De hecho así por enfrente Da la finta de ser un Volkswagen Polo También le pusieron sus rines deportivos en 17 pulgadas Cuenta con suspensión deportiva para estar un poquito más chaparrito Con cuidado Y ahí está el trabajo que hicieron En este Volkswagen Golf 2016 Con sus buenos trabajos de personalización Y este es su sistema de car audio Al propietario le gusta más el car audio Que un sistema de suspensión de aire Por eso prefirió ocupar el poco espacio De este tipo de vehículos Para la instalación de su sistema de car audio En lugar de todo El display Que luego se llega a montar Para los sistemas de suspensión Y ya para terminar Vamos a tomar Un demo pequeño Para que se den una idea De cómo se escucha Este sistema de sonido Que porta Un Volkswagen Golf 2016 Que llegó De la ciudad de Puebla Bien, bien Este es uno de los juguetitos Que tenemos Bastantes años con él Y lo fuimos armando Ahí poco a poco ¿Qué es lo que tiene este auto? Grandes Algunas de las particulares Que tiene este auto Platícame Bueno, es un carro Que tenía un motor 1106 voltios Le metimos Lo adecuado Algunas piezas Ahí En el garage todavía Pero le metimos Un motor De 1600 O sea, le hicimos un programa Un moderno Tratando de conservar La antena es la europea Visualmente Propiamente Todo lo que vive En el 56 Modelo 56 De los primeros escarabajos Que empezamos a ver Aquí en México Muchas felicidades Por favor, Mónica Nos ayudan Con el reconocimiento Y el souvenir Por parte del buen Alem Muchas gracias El segundo Un aplauso Para esos señores Venga Padre, hijo Que es un señor 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 Que es un señor